El pacto federal, la representación de cada uno de los estados de la república está dada en el Senado de la República. Los senadores representan a cada uno de los estados de la república. El Senado de la República manifiesta preocupación por lo que está sucediendo al Michoacán. La información a detalle la tiene nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes. Así es, las acciones operativas para el combate a la delincuencia en Michoacán le preocupan al Senado de la República, ya que estas acciones implementadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo han fracasado y delitos como el secuestro y homicidio doloso siguen en aumento. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Michoacán ocupa el octavo lugar a nivel nacional en homicidio doloso al registrar 11.200 sexenios y el quinto lugar en secuestro. Los caballeros templarios y el cártel de Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa por la plaza de la siembra, cosecha y trasiego de marihuana, cocaína y drogas sintéticas con la complicidad de las policías municipales, estatal y ministerial del gobierno del Perredista. Entre el 2014 y 2016 se localizaron 35 fosas clandestinas con 87 cuerpos de personas que estaban como desaparecidos colocando a Michoacán en el cuarto lugar a nivel nacional en esos hallazgos. Y quiero comentarte que también estos homicidios dolosos y también estos secuestros pues siguen en aumento y no paran y por eso el Senado de la República está preocupando y hace un exhorto a Silvano, a Orioles, con él. Pues muy bien, muy completa la información, Francisco Montaño. Agradezco tus comentarios. Gracias, Eduardo. Estamos bien. Nos vamos rápidamente a la Cámara de Diputados. El PRI y el PAN aprobaron hoy la eliminación del aborto. ¡Gracias!